El pueblo de Ubrique celebrará este próximo sábado día 4 de julio la que será la primera exhibición canina solidaria de la comarca, una iniciativa en señal de apoyo a un agente que perdió visión en acto de servicio. La unidad canina de Estepona participará en este acto en el que también se darán cita otros guías y agentes de más de una veintena de destinos de toda la geografía española. Acompañados por sus animales en todo momento realizarán demostraciones de búsqueda de estupefacientes en personas y vehículos en grandes áreas o ejercicios de obediencia entre otros. La recaudación que se obtenga con la celebración de este encuentro será para apoyar la labor de la asociación Vamos Juntos que presta atención a niños y a jóvenes con discapacidad y que entre sus actividades figura la realización de seminarios de cursos o encuentros formativos. De este modo y bajo el lema Juan Somos Todos en honor a ese agente herido en acto de servicio un nutrido grupo de agentes especializados de distintas unidades caninas se unirán por una noble causa.